Hola, bienvenidos a otro nuevo video. En este video les traigo unos shimejis, que así se llaman, que son como unas aplicaciones leves que son unos muñequitos que van aquí caminando por tu computadora y te van trepando de los lados. Bueno, estos shimejis son de Vocaloid, espero que te gusten mucho y bueno, en la descripción van a encontrar un link al cual van a dar clic y van a descargar este archivo. Este archivo pesa 14.3 MB, casi no pesa nada prácticamente y bueno, cuando ya lo tengan descargado lo van a ejecutar dando clic derecho a ejecutar como administrador o dando doble clic o como ustedes quieran. Bueno, una vez que ya lo tengan va a salir esto que dice shimejis para ti, espero que te guste, da clic en instalar para tener la carpeta con todos los shimejis. Le vas a dar clic en instalar Y se te va a ir haciendo esta carpeta, bueno, en esta carpeta contienen estos archivos Y son 7 elementos y un leme que te voy a leer rápidamente, dice Hola, espero que te gusten estos shimejis, los busqué en Google y me parecieron muy lindos, por eso te los comparto. Be Tutos Orange Suscríbete para más packs Bueno, ya que tengan aquí esto, van a abrir, por ejemplo, el que quieran Y a este icono le van a dar doble clic Van a esperar un poco para que se inicie Y bueno, como puedes ver Ya aquí está el muñequito Que sería el primero El otro es Len Igual, das doble clic Esperas a que te salga Ya cayó por ahí Y bueno, así le vas a hacer a todos los archivos para que se te abran los muñequitos Que son los shimejis Y este, espero que te gusten Ahorita te los paso a mostrar todos Y bueno, son todos estos Este es uno Este es otro Este Este Luego se multiplican y se hacen muchos Y se ven chistosos Como por ejemplo, este se multiplicó Aquí está Puedes atorar ahí Y bueno, espero que te gusten esos shimejis Este Esto sería todo de este video Recuerda, el link va a estar en la descripción del video No olvides comentar Suscribirte Y por favor comenta si te gustó o no Y bueno, eso sería todo Nos vemos en el próximo video Un saludo a todos mis amigos del Facebook De mis grupos Y eso sería todo Un saludo a todos Hasta luego Un saludo a todos mis amigos del Facebook